Y yo creo que fue maravilloso el día de hoy. Me ha impresionado mucho, me ha gustado mucho. He logrado aprender cosas que no conocía. Y a raíz de esto me emocionaba mucho. La verdad. Y hasta poder llegar a hacer música, que es lo que me gusta. El CHISP es una organización no gubernamental italiana que trabaja en Cuba desde el 89. Trabajamos en diferentes sectores de acuerdo a las prioridades del país. Estamos tratando de revitalizar un lugar precioso de La Habana que es el Castillo de los Jardines de la Tropical, donde se ha realizado últimamente alguna performance de música electrónica. Y en ese marco hicimos un trabajo con un grupo de jóvenes para sensibilizarlo a la música electrónica y darle importancia a la calidad de la música que escuchan, siempre pensando que la cultura es un potencial tremendo para Cuba. Ay, yo no sé qué vas a hacer, mejor que bailen señores. Si te llenas de placer, se te olvidan los dolores. Si no quieres perder tiempo, olvida ya los rumores. Que es eso de negro y blanco, eso es para todos los colores. Si te llenas de placer, te llenas de placer, te llenas de placer. Si te llenas de placer, te llenas de placer, te llenas de placer. Mi nombre es artístico Gucci de Vedada. Llevo siete años tocando música aquí, tratando de producir música cubana mezclada con música electrónica. Fui uno de los pioneros que empezó a cambiar un poco el mundo del club. Era como muy discotequero y metimos un concepto diferente, más de otro sonido, un poco más europeo. Buscando, entiendes, aquí en Cuba la música cubana que es lo máximo realmente porque creo que para mí Cuba y Brasil son las potencias musicales de Latinoamérica. Pero también me llaman Borchín para tocar. Soy de la Ciudad de México y llevo, pues no sé, o sea, quizás ocho años como casi de tiempo completo trabajando como DJ. Pero también en la escena de la música del mundo electrónica. Ya que empiezas a tocar mucho, empiezas a como a percibir los momentos de la noche y también como los estilos de las fiestas. Yo, por la música que trabajo y las fiestas que toco, lo definiría como una escena freestyle. O sea, como house electrónico tecno y el freestyle como que juega otras reglas. Las mezclas pueden ser a los dos minutos y siento que quizás la técnica no es tan importante. Sí hay momentos suaves, pero son los menos. Otra lección que he aprendido a través de los años de DJ es que si pones una canción y no funciona, no pasa nada. Voy a poner tres que no funcionen, así tranquilo. Y ya después de tres que estás tranquilo, que tomas una cerveza y todo, se te ilumina la cabeza. Entonces pones un golpazo y nadie se va a acordar de esas tres canciones. Claro, un tiempo me ha pasado. Y realmente me ha llegado y como que me han bulla un poco más a seguir adelante y a llegar a ser un DJ. Llamo a más gente, más jóvenes inicialmente, para que se enteren de este curso que está muy bueno. Es un momento muy particular donde pueden los artistas cubanos girar la atención hacia ellos y salir a tocar alrededor del mundo. Esperemos que esto continúe y seguiré formando parte de eso siempre que me avisen y me llaman. Y esto es otra cosa así, más afro, así también. Este es. Este tiene una fuerza. Este es más. Este es.